La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, responde a Belén Esteban tras sus críticas por darles una mala nota a sus gazpachos, y Salmorejos Belén Esteban vuelve a estar en el punto de mira tras protagonizar una nueva polémica. La colaboradora de Salvanes se ha enfrentado a la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, por la baja puntuación que ha otorgado a sus gazpachos. Sin duda alguna, este ha sido un mazazo para Belén Esteban que daña su imagen empresarial. El informe de la OCU, publicado hace apenas tres semanas, otorga a los productos de Belén Esteban una puntuación más baja que la del año anterior. Los productos de sabores de la Esteban reciben 61 puntos sobre 100, mientras que el año anterior obtenía 64 puntos. Así, clasifican a los gazpachos y salmorejos de la colaboradora de Salvanme como de calidad media. Como era de esperar, esta clasificación no ha hecho ninguna gracia a Belén Esteban, que ha acusado a la OCU de chantaje. Hay una campaña para perjudicar mis productos y me parece vergonzoso, pero lo que no va a hacer sabores de la Esteban es pagar dinero para que se hable bien de sus productos. Belén Esteban no va a pagar chantajes, se quejaba la colaboradora. Pese a la gravedad de las acusaciones, Belén Esteban no aclara a quien hacen referencia. Me piden dinero desde hace dos años, pero no voy a decir quién. Y dos años llevamos con críticas, añade. Hay que recordar que la colaboradora lleva dos años viendo titulares en los que se critica sus gazpachos, y salmorejos a raíz de este tipo de informes como el de la OCU. Ahora la organización de consumidores y usuarios ha decidido contestar. No nos damos por aludidos, afirman desde la entidad a lecturas. Y se defienden, por supuesto que jamás hemos cobrado a nadie por una buena nota. Nosotros hacemos los rankings a petición de los consumidores porque los gazpachos, y los salmorejos son productos muy demandados en verano. Gracias por ver el video.